El primer aparatito se refiere a un mini hidra portátil sirve básicamente para extraer puntos negros, para tratar el acné la piel muy aceitosa, muy grasosa y obvio que para rejuvenecimiento facial El segundo se refiere a un atomizador es como un mini compresor que va a esparcir con oxígeno las lociones en el rostro para que el líquido entre tan finamente al poro que tenga una mayor absorción al ser mejor absorbido hace un mejor efecto lo que son nutrientes y lociones y cualquier químico para limpieza facial Además podemos distribuir o vender cualquier accesorio para belleza en salones como son picosegundos, aparatos de radiofrecuencia o ultrasonicos de cavitación incluso máquinas un poco más grandes como láser fragmentados de dióxido de carbono y básicamente cualquier aparato que las estéticas estén interesados en adquirir a un muy buen precio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!